Seguimos con, conoce a tu candidato, antes de votar, para que luego no te arrepientas, en esta oportunidad, Gualdemar Serrón y Perú Libre. Gualdemar Serrón candidato 1 de Perú Libre, consigne en su hoja de vida delitos como enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, negociación incompatible con impedimento de salida del país, y corrupción de funcionarios. Actualmente en Junín se descubre que la mafia de la familia Serrón ha robado aproximadamente más de mil millones de soles, solo en el gobierno liderado por el ya sentenciado Vladimir Serrón. Este portal investigó las candidaturas de Perú Libre y obtuvo información sorprendente pues todo el Perú piensa que tiene muchísima gente, lo cual es falso. Este portal descubrió que Perú Libre moviliza gente de los municipios y gobierno regional de Junín, pagando alimentación y hospedaje, obligando a los trabajadores a Sicitra a cambio de que no sean despedidos de sus trabajos. Además la primera consigna de Perú Libre al llegar al Congreso es dejar limpio al convicto y delincuente Vladimir Serrón, quien ya no podrá postular nunca más por las sentencias en tercera instancia por robar en varias obras. Asimismo Pedro Castillo no se salva de la corrupción, pues resulta que está recibiendo dinero del dictador Nicolás Maduro y su cúpula de Venezuela, quienes han sido vistos en la casa del candidato Castillo durante los últimos meses. La finalidad es convertirnos en Venezuela, pues ya aprendieron que haciendo creer a las personas en el engaño de la igualdad, pueden quedarse décadas y sacar todo el dinero posible. Un ejemplo es la hija de Hugo Chávez hoy vive en Estados Unidos con una fortuna de más de 5 mil millones de dólares. Revisando las propiedades de Pedro Castillo parece un profesor limpio, pero es mentira, ya que sus familiares tienen propiedades por más de 10 millones en solo 6 meses. La pregunta es cómo un profesor tiene tanto dinero, usted saque sus conclusiones, ¿dónde está todo el dinero de Junín? Pues una gran parte ha sido transferido a Castillo para poder financiar su cuantiosa campaña. No se deje estafar por estos delincuentes, están haciendo campaña con el dinero del pueblo. No dejemos que nos sigan robando la salud y educación de los niños de Junín.